¡Trico a Torito! Que era lo que quería hacer Cómo organizarme el videito Así que dame un segundo que voy a ver Cómo organizar el vídeo Y continuo A ver, empezábamos con Una introducción maravillosa al personaje Introducción, habilidades, equipamiento Cartas, talentos, etc. Vale, perfecto Ya lo tengo organizado Ya lo tengo organizado, en fin, lo dicho Este personaje que es un auténtico Monstruo, un personaje que tenéis que sacar Sí o sí, y que si ya habéis visto El vídeo de qué personaje sacar de la llave Pues no hay ningún tipo de duda Este es el personaje que tenéis que sacar de la llave Si no le vais a tirar gemas a dicho vale Entonces, dicho esto Vamos a empezar, como siempre, con sus habilidades Habilidad principal, ataque básico Va a incrementar El efecto de los debuffos De los enemigos, del enemigo al que estáis golpeando Y aparte de eso, le va a estar quitando un orbe De ultimate, ya estáis viendo un poquito Por dónde va a ir La mecánica de este personaje, y es que va simplemente A evitar que tú tires, pues bueno Tus ultimates, tus ataques dominados, etc. Es exageradamente desagradable Nos pasamos con su habilidad 2 Habilidad con 3 turnos de cooldown Lo que va a hacer lo siguiente ¿Veis qué hace? Que tiene muy buenos multiplicadores Pero no os preocupéis por esto Porque ahora hablaremos un poquito del personaje No es lo que queremos que pegue, ¿vale? Así, no queremos que pegue Inflige un daño reducido de ataque mágico A los enemigos durante 2 turnos Level 3, 52% menos de ataque mágico Le va a meter taunt al enemigo al que golpee Durante 2 turnos Que esto también es brutal Recordad que el taunt lo que hace es Aparte de que obliga a que estés golpeando a este personaje Yo que sé, puedes tauntear a un Julius Y que te tenga que tirar la ulti a ti Que vayas bastante tanky Y estés preparado para aguantarla Puedes tirársela también a una Mimosa A una Charmy Que no van a poder tirar sus habilidades Teniendo en cuenta que todas sus habilidades Lo que hacen es tarjetear a sus propios aliados Recordad que el taunt también prohíbe Que puedas tarjetear a tus propios aliados para ciertas cosas Así que es una muy buena mecánica La del taunt Y encima por 2 turnos totalmente garantizado Aparte de eso También estaríamos quitando un orbe de ulti A todos los enemigos Que esto me parece espectacular Teniendo en cuenta que la habilidad Es single target Y finalmente con la carta Que esto sí, es importante Con la carta Estaríamos fingiendo HP Recovery Immunity Al enemigo Durante 2 turnos Esto es muy, muy, muy importante Teniendo en cuenta Algunos de los personajes Que se estaban jugando muchísimo en el meta A día de hoy Personajes como por ejemplo La Charmy Seasonal Siendo este el más importante La Charmy Seasonal de verano No la actual Al final el evitar que haya HP Recovery Pues evidentemente es súper, súper fuerte Y por supuesto pues Este monstruo pues anula Completamente A esa Charmy de verano ¿No? Pasaríamos con su ultimate Que lo que tenemos es que Va a infligir Menos 3 de orbes de ulti A un enemigo Lo cual ya prácticamente condena Que ese rival A no ser que se carguen a Noel No vaya a poder tirar la ulti Prácticamente nunca Os lo voy avisando desde ya Va a eliminar Todos los buffos De los enemigos Esto es fuertísimo Y aparte de eso Meteríamos Disarm Level 3 En el enemigo Al que hayamos golpeado Durante dos turnos Que eso es lo que hace Es reducir el daño Realizado por el personaje En un 34% También importante Aunque no creo Que la vayamos a tirar Si que es cierto Que para según Que contextos Nos puede venir bien La barrera Puede ser eliminada Con su ataque combinado Así que Dicho esto Mi recomendación Es que No subéis Ninguna de estas habilidades ¿Vale? ¿Por qué? Porque este personaje No está destinado a pegar Y como estáis viendo por aquí Todas y cada una De las habilidades Lo que hacen Es incrementar Sus multiplicadores No hay ningún Porcentaje Que tengáis que subir El taunt Es asegurado Quitar el orbe Es asegurado En absolutamente Todas las habilidades No hay nada Que aumente Con el upgrade De las habilidades Con lo cual Si no sois personas Que invertís Muchísimo dinero Al juego En el sentido De que Os sobren materiales De subida de habilidades Que no es el caso Porque es que son Muy, 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 muy Preciados Y muy difíciles De conseguir Mi recomendación Es que no gastéis Ítems Para subir habilidades En este personaje Y que os los gastéis En otros O que simplemente Os esperéis al Blackasta Que ya sabéis Que es un personaje Al que tenéis que subir Al completo Con lo cual Insisto No gastéis Ítems Para subir habilidades En este personaje Porque no hace falta No está destinada A pegar Y precisamente De ahí Viene el equipamiento Que le vamos a poner Que tenemos Dos variantes Yo principalmente Había pensado En esta variante Para que fuese Lo más tanqui posible Yo le había puesto Dos piezas Del set de defensa Dos piezas Del set de vida Y dos piezas Del set de velocidad Porque al final La velocidad Es una de las cosas Más importantes del juego Al final Lo que estamos buscando Son las máximas Estadísticas defensivas Queremos que este personaje Este en el campo Todo el tiempo posible Y que moleste Que no deje A los enemigos Tirar las ultimates Que no deje A los enemigos Pegar a los enemigos A nuestros aliados A los que ellos Quieran Con lo cual Queremos que este personaje Viva Por ello Pues intentaremos Buildearla lo más tanqui posible Y ojo No es ninguna tontería Intentar llevar también Algún healer Para soportar Todos los ataques Que nos van a llegar Por parte del enemigo Porque ya os digo yo Que esta noel Se va a llevar Muchísimas hostias Con lo cual Las máximas estadísticas Defensivas posibles En cuanto a subestats También estaríamos buscando Más de lo mismo Voy a meterme en el glosario Como siempre Para hablar un poquito De las subestats Bueno No están muy bien Especificadas Y no están muy bien Explicadas En el propio En el propio evento Este O sea en el propio evento Soy imbécil En el propio En el propio Creador de equipos Vaya Pero lo que estaríamos buscando Sería sobre todo Defensa porcentual Yo también buscaría También bastante Davage res Y crit res Me parece muy interesante Porque al final Vamos a equipar bastante A este personaje Para aguantar Y lo que nos puede provocar Muchos problemas Sería que nos metan Un crítico Y nos vuelen Con lo cual Buscar desde estadísticas Secundarias El crit res Me parece algo Muy pero que muy interesante De cara a Pues bueno Poder sobrevivir A ciertos ataques Esto en este caso Sería cuestión De meter un equipamiento LR Para que lo podamos ver mejor Pero en general Pues bueno Ya os digo Buscaríamos el máximo Crit res posible La máxima HP Porcentual posible La máxima defensa Posible Y seguramente También el damage res Para intentar buscar Ese bloqueo de daño Que va a hacer Que nos quiten Hasta un 30% Menos de vida Así que esas serían Las sub estadísticas Que estaríamos buscando Y en cuanto al equipamiento Pues insisto Yo había pensado En este que os estaba enseñando Pero no sería el único ¿Por qué? Porque este personaje Corre bastante Y al final La velocidad Es una de las mecánicas Más importantes en el PvP Para el PvE Supongo que podríamos Llevarla un poco Como queramos Pero para el PvP Seguramente sea Bastante determinante Y sea bastante importante El buildearla Como os voy a enseñar A continuación Poniéndole el equipo De mi querido amigo Baltos Que evidentemente Tendría que estar subido Pero el equipo De mi querido amigo Baltos Al fin y al cabo Cuatro piezas de velocidad Dos piezas De defensa ¿Por qué la estaríamos Buildeando de esta forma? Pues bueno Como os había mencionado Este personaje Es excepcionalmente rápido Y es únicamente Básicamente Superada Por ciertos personajes ¿No? Como podría ser Finral Baltos Charlotte William Este tipo de personajes Que ya sabéis Que son excesivamente poderosos Y excesivamente fuertes Sin embargo No había caído en esto Esto es algo que se me había olvidado Completamente Y es que Noel también juega Y como Noel también juega También nos estamos enfrentando A un enemigo Que tiene exactamente La misma velocidad Que vosotros Con lo cual Si el enemigo Si el enemigo Tiene las cuatro piezas Del set de velocidad Va a correr Más que nosotros Y esto puede ser Totalmente Determinante ¿No? Al final Si la propia Noel enemiga Decide tirar del taunt A nuestra propia Noel Ya no vamos a estar Set Aún seguiríamos siendo Exactamente igual de rápidos Y con el set principal Pues tendríamos En ese Estaríamos en ese Speed Time Pero en general Simple y llanamente Por vencer A las otras A las otras Noel Muy seguramente Vayamos a tener Que equiparla De esta forma ¿No? Evidentemente Tener la máxima velocidad Posible en el PvP Siempre va a ser Excesivamente Determinante Con lo cual Tenedlo en cuenta Porque Bueno Para estas situaciones Es importante ¿No? Dicho esto Nos vamos a pasar Con las cartas Cartas que como siempre Y como es evidente Bueno La mayoría de los casos No realmente siempre es así Su mejor carta Es Su propia carta Que es lo que hace Aparte de Ponerle ese extra En la habilidad 2 Que bloquea El HP recovery Al enemigo Durante dos turnos Que insisto Es una habilidad Muy pero que muy buena Vamos a tener Un 20% De posibilidades De que al este Personaje ser golpeado Vamos a quitar Un orbe de ulti Al enemigo Esto Teniendo en cuenta Que hay muchos personajes Que pegan en área Pues básicamente Vas a estar bloqueándolo Todo el rato Y aún sin bloque Si en atacar en área Vas a estar pegándole Vas a meterle el taunt A un Julius Vas a meterle el taunt A yo que sé Cualquier cosa Que sea medianamente peligrosa Te va a pegar Y va a perder Más orbes de ulti Con lo cual Esta carta es Determinante Totalmente Si por lo que sea Os compráis el pase Evidentemente Creo que es la carta Que tenéis que comprar Y si sumoneáis Pues muchísima suerte Porque esta carta Es espectacular Porque ojo Como estáis viendo por aquí Lo que hace es que Tiene un 20% De De bajar ese Ese orbe de habilidad ¿No? Sin embargo Cuando la tenemos al tope Estaríamos llegando Al 100% De bajar un orbe de habilidad Cada vez que es golpeada Es una barbaridad De hecho Me planteo seriamente Y os lo digo desde ya Empezar a darle Tupes de cartas Cuando venga la hidra Que viene dentro de poco A esta carta En lugar de la carta de Julius Porque al final La carta de Julius Lo que te proporciona Es más daño Y esta carta Realmente lo que hace Es cambiar bastante Cómo va a ir la partida Con lo cual Insisto La carta de Noel La más importante Muy 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 importante De hecho No es que no se pueda jugar Al personaje sin la carta Pero con la carta Es que es un auténtico monstruo Da mucho asco O sea Da muchísimo más asco Y en cuanto a cartas Que le podríamos poner En el caso de no tener esa carta Pues como siempre Pues típicas cartas defensivas Le podríamos poner El collar este de la luna Le podríamos poner esto Para evitar que sea Que sea stuneada Que sea tal Bueno que básicamente Le metan efectos de estado ¿No? Porque al final ya sabéis Que los efectos de estado Funcionan un poco Como les da la gana Y como siempre Pues supongo Que la carta de Rill Que tampoco está De todo mal Supongo que es interesante Pero yo creo Que las más importantes Evidentemente sería Tanto la suya Como estas dos Supongo La suya y esta Creo que para mí Son las más importantes Nos pasamos con el tema De los talentos Que mi recomendación Es que paséis De poner de los talentos De ataque Pero los podéis poner Porque al final Es más poder Cuando le pongáis La gema interior Y al final Supongo que viene bien Pero lo más importante Es que desbloqueéis Sus talentos de defensa Y que desbloqueéis Sus talentos de support Le pondríamos Los talentos habituales No hay mucho más Damage Res Estaríamos metiendo por aquí Para insisto Intentar provocar Ese bloqueo de daño Y por otro lado Ese 20% De bajar El cooldown De la habilidad 2 Al principio De cada turno Esto es brutal Ya sabéis Pues bueno Metemos ese taunt Otra vez de dos turnos Bajamos ese orbe de ulti Bloqueamos otra vez Las curaciones Es realmente espectacular Increíble Y luego en defensa Como siempre Muy situacional Siendo pues lo más estable Tanto la defensa Como el este Esto de aquí Que estamos viendo por aquí Lo del debut femininity Supongo que está Ah este es el talento Del que yo mencionaba El debut femininity Cuando estás por debajo Del 35% de vida Supongo que No está mal Pero Lo más normal Es que le pongamos esto ¿No? El pit rest La defensa Bla 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 Y también la defensa Por cierto Sería lo más Lo más interesante Sí exactamente Me han enviado Me han enviado Un par de DMs En fin En cuanto a las gemas Como siempre Para mí las gemas de defensa Podéis un poco Poned la que queráis Literal Poned la que queráis Y la de support Pues la de Tres puntos de velocidad Lo siento No la tengo que hacer sin Ponle la de dos No la tengo que hacer sin Ponle la de uno Lo siento Es que es lo que hay Lo más importante Es que le pongáis La piedra de tres Dicho esto Este es el personaje Un monstruo De verdad Va vestida de diabla Porque es que Hace maldades Es un pedazo de bicho Así que Espero que Que la subáis Lo máximo posible No la subáis Al menos Mejor que yo Porque me gustaría Ser más fuerte que vosotros Lo siento Es lo que hay No me gusta enfrentarme A pvp a gente que me gana Pero bueno Subid a este personaje Que realmente lo vais a Lo vais a agradecer Nada más Espero que os haya gustado El videito Muchas gracias por ver el mismo Si te ha gustado Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Pásaselo a tu amigo Que es tan pesado Que me dice yo Yo a Noel La he equipado Con ataque físico Y me funciona Cállate 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 Defensa Que viva Que corra Velocidad Ya está No pero es que Le he subido la habilidad 5 Eres imbécil Gasta muchas habilidades Muchos ítems De subir habilidades Para nada No hagas eso No hagas eso Nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chau 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 chau